En esta ocasión nos hemos trasladado hasta Isla Zacatillo, en Playona, donde se vive las vacaciones del 2018. Y nosotros estamos acá para informarles dicha actividad. Mi experiencia ha sido muy bonita porque es la primera vez que vengo a esta isla. Y lo que más está admirado es la amabilidad de las personas de acá, estos lindos paisajes, la gastronomía que está exquisita. Y yo pues invito a todos los salvadoreños que en lugar de irnos a conocer al extranjero que vengamos a conocer nuestro país porque aquí hay playas preciosas que tendrían que venir a conocerlas con la familia porque es para venir en familia a disfrutar de estos bellos paisajes. Qué bueno, ¿primera vez que visita por acá? Primera vez que vengo a visitar la isla de Zacatillo y aquí la playa, la Playona. ¿La experiencia que se lleva? Muy buena experiencia y espero volver a venir otra vez. La verdad me parece un lugar bastante bonito, tiene bastantes culturas, tiene bastantes paisajes también. Aparte de todo eso, la historia que a uno le brindan durante todo el recorrido de la lancha sobre la isla Conejos, sobre el volcán Conchagua y sobre las distintas iglesias y pueblitos que se encuentran en las diversas islas de aquí. En lo personal, a mí me ha gustado bastante el pasaje en lancha, uno va apreciando las aves, también puede ver el cultivo sobre las conchas japonesas y también se puede ir tomando unos fotos y conociendo un poquito más del Salvador, ¿verdad? Que a pesar que yo creo que todos somos salvadoreños, pero no nos dedicamos como a conocer los distintos lugares que tiene aquí el país. Qué bueno, Sofía, nos encanta la descripción que tú nos estás dando y comentanos con quién te haces acompañar en esta travesía de mar que estamos disfrutando, en esta playa que tú estás conociendo. Yo ando con mi familia, con mi mamá y con mi abuelo, porque, bueno, como ya les había comentado, mi mamá y yo siempre hemos tenido interés en venir aquí. Mi abuelo ya conocía, pero ya fue hace bastante tiempo y para él ha sido como también como volver a conocer, porque hay varias cosas que antes no habían, como los restaurantes y el paseo, que ahora es mucho más largo que como lo era antes, ¿verdad? Y es así como los veraneantes disfrutan de Playona en Isla Zacatillo.